Quiero probar tus labios ya Y enviagarme de tu sal Deja navegar a mi barco en tu orilla Juntemos la noche, tu alma y la mía Te hicieron tan perfecta que me mató Bam, bam, tu cuerpo Bam, bam, me fascina Bam, bam, y tu boca Bam, bam, me domina Bam, bam, tu cuerpo Bam, bam, me fascina Bam, bam, y tu boca Bam, bam, me ilumina Bam, 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 bam Un cielo infinito, en tus ojos el sol Quemando mi piel, si estás cerca, amore Deseo infinito, el que siento por vos La magia en tu cuerpo me mató Bam, bam, tu cuerpo, bam, bam Me fascina, bam, bam Y tu boca, bam, bam Me domina, bam, bam Tu cuerpo, bam, bam Me fascina, bam, bam Y tu boca, bam, bam Me ilumina, bam, bam ¿Quién más, baby? Calor Viéndote yo siento un jalón Se me para el corazón Ay, cuando te miro siento un jalón Se me para el corazón Ay, gozongo, gozongo, gozongo Se me para el corazón Baila conmigo, no digas que no Se me para el corazón Se me para el corazón Esta la corono yo Se me para el corazón ¡Azul! ¡Oh! Gracias por ver el video.